Música Hace varios años que la facultad recibe a colegios secundarios y dentro del proyecto de difusión de carreras que tiene la facultad siempre incluimos algo de mostrar en los laboratorios La idea era que ellos se vayan aproximando a lo que es el estudio universitario que conozcan la oferta educativa acá en la ciudad Además de mostrarles esto, nuestra idea es despertar interés para que ellos el día de mañana vean esta oferta educativa y que la tienen a 20 cuadras de nuestro colegio En realidad lo que nosotros hicimos de la escuela fue enviarle los contenidos que queríamos que ellos traten de experimentar obviamente nosotros siguiendo los diseños curriculares y viendo lo que corresponde a un quinto año Específicamente lo que yo les estuve mostrando a los chicos es cómo medir pH y qué es el pH porque si bien muchas veces lo dan no lo relacionan a la importancia que tiene el pH en la vida como nos regula la vida y darle un poquito de sentido a las fórmulas que el docente del secundario hace en el pizarrón donde ellos ven el AH con el positivo y no saben interpretar En este laboratorio que es de biología por ahí la parte de microbiología que es lo que estamos viendo es por ahí lo que llama más la atención y lo que es más fácil de demostrar es decir, son análisis complejos que bueno, tratamos de llevarlo a un nivel secundario para que ellos se entretengan y puedan comprender lo que se realiza en la facultad Yo lo que traté de buscar fue la interacción de la corriente especialmente la corriente continua sobre una solución que tiene sales disueltas y después le di todos esos tipos de equipos para medir volúmenes probetas, matraces para que ellos vean que es importante que el químico tenga elementos para medir volúmenes con precisión para hacer las soluciones normalizadas Lo que les estábamos enseñando acá con Belén era relacionar el peso con la talla sacar el índice de masa corporal para que ellos tengan noción de lo que sería el rango de normalidad, el sobrepeso, la obesidad y desnutrición para que conozcan lo que serían las formas de alimentación saludable cómo vivir diariamente de forma más saludable la actividad física y es por eso que le estamos dando un breve pantallazo de lo que sería la carrera Primero fuimos en la parte del laboratorio de física y de química y estuvimos viendo el control de masa la densidad y cómo se medía volumen y acá vimos la parte de biología lo que tenía que ver con los microorganismos y cómo miden los microorganismos en coloña y todo eso Los miraban los hongos así de cerca, las bacterias tipo que tienen como pelos así y así Nosotros no contamos en el colegio con un laboratorio entonces el verlos hacer acá cosas volverlos a ver instrumentos prácticos el entorno del laboratorio que ellos no lo tienen realmente les hace muy bien Este grupo respondió bastante bien te diría muy bien en el sentido de la cantidad de gente que entendía lo que ellos estaban haciendo Los chicos generalmente se sorprenden y se atrapan como se vio, están prendidos de la lupa buscando, quieren mirar esto, quieren mirar aquello todo les llama la atención y les interesa lo cual está bueno, que es lo que buscamos que llame la atención para que se entretengan y no sea una charla por ahí netamente teórica y por ahí aburrida entonces les mostramos actividades que hacemos acá y un poco didácticas La primera vez que vinimos a un laboratorio pretendíamos conocer más de cerca porque allá en el instituto no tenía nada para mirar Lo que más me llamó la atención fueron los aparatos que se usan que yo no sabía ni siquiera que existían muy tecnológico todo Me gustó mucho, estuvo muy bueno muy interesante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!